Muchísimas gracias, que tengan muy buenos días. Gracias, hasta luego. 3D Radio 103.3. Y nos vamos ahora inmediatamente a la región de Valparaíso, porque hay un tema que es preocupante y tiene que ver con el aumento en el consumo de bebidas azucaradas. Vamos a ir a ese contacto después de esta cortina. 7 con 32 minutos. La Alianza Banco de Chile y Delta Airlines. Les decía que ha habido en los últimos años un aumento exponencial del consumo de bebidas gaseosas azucaradas. Estamos con Mirta Crueto, ella es nutricionista de la Universidad de Playa Ancha, investigadora del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias de la Salud de esa universidad. Y es autora, además, de este estudio. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Muy buenos días, Pablo. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos los principales resultados de este estudio. ¿Qué es lo que está mostrando en términos del consumo por parte de los chilenos de este tipo de bebidas? Pablo, lo que pasa hoy día es que uno ve que, afortunadamente, nuestros ingresos nos permiten acceder a los alimentos, que en el año 87 había grupos en nuestra sociedad que no podían consumir todo aquello que necesitaban para cubrir sus necesidades calóricas. Pero hoy día vemos con mucha preocupación que el gasto de las familias va a productos que no son los mejores ni los más saludables, como es el caso de las bebidas gaseosas. Y en este estudio que hicimos, comparando el aumento del gasto y del consumo en bebidas lácteas y bebidas azucaradas, miramos con preocupación que el gasto y el consumo en lácteos ha subido muy poquito y, en cambio, las bebidas gaseosas se han elevado considerablemente. Eso es lo que preocupa. Y el consumo que tenemos actualmente, entiendo que es como un vaso de bebidas todos los días por parte de cada uno de los chilenos. ¿Eso, que es el promedio, ya es preocupante? ¿Deberíamos tomar mucho menos que eso? Deberíamos tomar menos porque vemos que en algunos sectores se está consumiendo medio litro de bebidas gaseosas y jugo azucarado al día, que es una cantidad importante por la cual recibimos azúcares. Azúcares de alto índice glicémico, es decir, hacen que el azúcar en la sangre suba y, por lo tanto, nuestro organismo tiene que poner mecanismos para que baje. Y esa baja de azúcar produce hambre y, por lo tanto, dan ganas de consumir más y comer más dulce. Entonces, es un círculo que va aumentando y que va generando una cierta adicción a las bebidas gaseosas o a las cosas dulces. Y también, Polo, es preocupante porque si miramos el consumo de lácteos, nos damos cuenta que en realidad estamos muy por debajo, incluso que uno esperaría, ¿no es cierto?, que los sectores de mayores ingresos, que tienen mayor capacidad de compra, estuvieran consumiendo los tres lácteos que se promueven para un piso en relación al calcio, tampoco lo están haciendo. Por lo tanto, es un problema que es transversal en la sociedad de nuestro país. El exceso de consumo de azúcar, ¿qué problemas de salud le está trayendo ya a la población? Bueno, el consumo de azúcar en este tipo de productos, sumado a todos los otros elementos que nos hacen de nosotros una alimentación saludable, está trayendo, bueno, las cifras que vemos todo en obesidad, ¿no? Es cosa de salir a la calle y mirar a los niños tomando bebidas gaseosas desde chiquititos y mirar la obesidad de todos los grupos poblacionales. Eso sumado, ¿no es cierto?, a otros alimentos que no son del todo saludables y además de aquellos alimentos que debiéramos consumir más y que tenemos la capacidad de compra para hacerlo, para que ejerzan su rol protector, no lo están haciendo. Entonces, ese es un problema hoy día. Pensar, Polo, que hace 30 años atrás estábamos tratando o logrando que la población toda tuviera acceso a una canasta de compra, hoy día tiene acceso y los gastos están yendo hacia productos que no son los más adecuados. Ahora, ¿cómo combatir esta tendencia y esta realidad? Porque pareciera que el consumo de estas bebidas gaseosas azucaradas ya está muy metido en las costumbres de los chilenos, particularmente de los jóvenes y los niños. ¿Cómo poder combatirlo? Bueno, creo que hay un rol importante de la familia porque si nosotros estamos comprando como el tercer producto que más nos interesa comprar, por supuesto que ahí hay un factor que está presente, es decir, en la familia estamos incentivando el consumo. Y por lo tanto aquí es una llamada a la familia a que racionalicen sus gastos. Es mejor comprar otro litro de leche o comprar legumbre o comprar fruta, verduras, a fin de que este consumo alto que tenemos en productos azucarados vaya cambiando. Y solicitar agua, agua de la llave, nuestra agua potable es muy buena y creo que la comunidad organizada debiera exigir, bebederos de agua en los colegios debiera exigir que no le coloquen la bebida o el jugo con la colación a las minutas cuando va a almorzar. Esas serían muy buenas medidas, muy fáciles de hacer. El reemplazo de las bebidas azucaradas por bebidas light o cero calorías o bebidas sin azúcar, ¿es una buena medida? ¿Es necesario tomar también esa medida por parte sobre todo de las familias? Sí, mira, es una buena medida en el sentido de que efectivamente no estamos consumiendo el azúcar. Pero el tema es el gasto. ¿En qué estamos gastando los chilenos? Creo que tenemos que tener conciencia de que el mejoramiento en la capacidad de compra tiene que ir hacia aquellos productos que efectivamente nos aporten como efecto protector. Fíjate que nosotros estamos hoy día liderando el cáncer y un 30% de los factores ambientales relacionados con el cáncer tienen que ver con la alimentación. Tenemos otro estudio que indica, que implica, digamos, hemos hecho un análisis de cómo la alimentación está mala respecto a las recomendaciones internacionales para protegernos del cáncer. Entonces creo que tenemos que ser hoy día más inteligentes nosotros mismos, nuestras casas, a decir, mira, hemos mejorado nuestra capacidad de compra, alimentémonos mejor. Usted pone énfasis en el tema de los lácteos, pero también hay discusión acerca, por una parte del aporte nutricional de los lácteos, de la conveniencia por parte de los adultos de consumir lácteos y también de eventuales enfermedades que podrían provocar. ¿Cuál es su posición con respecto a eso? Mira, yo creo que aquí en los lácteos lo importante es para el promedio total de la población. Nosotros tenemos que consumir tres lácteos como base a fin de prevenir la osteoporosis por una parte en la edad mayor y también de contribuir a que los estudiantes, los adolescentes puedan tener un crecimiento en los huesos largos en el periodo de crecimiento. Y eso está muy relacionado con el calcio. No hay problemas de personas que tienen intolerancia a la lactosa, pero no en la mayoría. Por lo tanto, el calcio que viene de la leche o de los productos lácteos es absolutamente necesario. Fíjate que con las expectativas de vida que estamos teniendo, ese es un problema serio y se ve, ¿no es cierto?, que va a haber un aumento en la osteoporosis y que tiene un costo económico para el hogar, para la familia y para el país alto. Y por lo tanto, tenemos que tomar precauciones. La mejor inversión en salud es la alimentación temprana. No solo temprana, sino que en todos los segmentos de edad. Estamos alimentándonos muy mal los chilenos, teniendo todas las condiciones para hacerlo bien. Le queremos agradecer a Mirta Croveto, nutricionista de la Universidad de Playa Ancha, por esta conversación con Tele3SM. Que estén muy bien, muy buenos días. Muchas gracias, Paul, y bueno, ustedes. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Hacemos una pausa y tenemos muchas más noticias que compartir con ustedes aquí.